Débil, eres un débil, por eso me necesitas. Yo soy la fuerte, siempre lo fui. Papá, ¿qué haces vestido con la ropa de mi abuela? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? El jefe ya debe empezar con su choro de siempre. Ya mejor vete por los cafés para todos, pero cúrrele. Pero es que tengo que entregarle el informe al jefe. Ay, Nachito. O sea, para lo que le sirve a tu informe al jefe, vete por los cafés. Pero huélale. Pero... A ver, Nachito, ¿no entiendes? ¿O en qué idioma estoy hablando? ¿Quieres hablar como tú, Nachito? Pasen todos a junta, vamos a revisar las proyecciones del bimestre. Nachito, tráeme un café. Sí, sí, jefe. ¿No que no era mandadero de nadie? Tráete para todos, ¿sí? Nachito. Usted te está dice y dice. Bueno, no pasa nada, María. Yo lo hago con gusto. Solo trae el café del jefe y ve por tu informe. Sí, sí, María. Eres muy buena conmigo. Ya tengo mi informe. Sí, lo sé. Ella es muy bueno. Ignacio, confía más en ti. Te veo en la junta. Sí, María. Estaba pensando en invitar a Gonzalo, tu jefe, a ver si te da un aumento. Ah, sí, amorcito, qué buena idea. Ya va a ser su cumpleaños. Podríamos darle una tarjeta. Ay, no seas ridículo. Lo vamos a invitar a comer y punto. Por cierto, durante la comida tú no vas a decir ni mu. La que va a hablar soy yo. Porque tú cada vez que abres la boca es para decir estupideces. Sí, amorcito. Ah. Pa, no deberías de dejarte de mi mamá. Te muestra más carácter. No quiero tener problemas con tu mamá. Es mejor llevar la fiesta En parte mi mamá tiene razón, papá. ¿Por qué no te deshaces de esta casa? Porque está llena de recuerdos. Mira. Yo todavía me acuerdo de la abuela. Me daba mucho miedo. Tenía un carácter muy duro. Aunque cuando me abrazaba la sentí un poco forzada. Ella nunca fue cariñosa. Tenía un carácter muy fuerte y siempre me castigaba. ¿Pero por qué? Si se ve que no eras un niño travieso. Porque decía que era debil. Ella quería hacerme fuerte, de más carácter. Creo que por ella no vendo esta casa. Siento que aún sigue aquí. Es un gusto tenerlo en mi casa. Le voy a contar de la vez. Ay, Nachito, no le interesan a Gonzalo tus historias. Son aburridísimas. Mejor ve a revisar el costillar que tengo en el horno. Ándale. Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? Pues mira, de entrada me encanta salir a cenar con mujeres guapas. Nachito, querido. Nos acabamos de enterar que es su cumpleaños. ¿Dónde es la fiesta? Es que no voy a hacer nada. No, no, Nachito. ¿Cómo crees? Un cumpleaños no pasa desapercibido. Nosotros sí te vamos a hacer algo, pero es sorpresa, ¿eh, Nachito? ¿De verdad? Claro. Claro. Tienes que cerrar los ojos, Nachito. Vamos, Nachito. Tienes que cerrar los ojos. Feliz cumpleaños. Ahí te vas a quedar, Nachito. Ignacio. Ven, ven. Estás bien. Ven. Eh, pues no aguanta nada, ¿eh? Es una broma, Nachito, tampoco, ¿eh? ¿Sabes si el señor Germán tenía enemigos? No, no que yo sepa. Solo que ayer tuvo una discusión con Nachito y con María porque le hicimos una broma. ¿Con quién? Con Nachito. ¿Y quién es Nachito? Ay. ¿Tuvo usted un altercado con el señor Germán Pardo por una broma que le hizo? No, no, señor. Era mi compañero. Yo no le dije nada. ¿Qué hizo en la noche? Ayer fue mi cumpleaños y lo celebré en mi casa. Muy bien. La investigación está en curso. Se ve una mujer que también entra a la calle. ¿Pero una mujer? Sí, pero ya no sale. Seguramente se pasó de largo. ¿En qué estábamos? Que eras un vampiro y me chupabas la sangre. No, 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 no. Luisa, mi Luisa, ¿quién te pudo haber hecho esto? Papá, papá, ¿qué pasó? ¿Qué tienes, qué pasó? Mi hijita, ¿cómo te digo esto? Pero... ¿Qué pasó? Lo siento mucho, señorita, encontraron el cuerpo de su madre detrás de los contenedores de basura. No, 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 mamá. Que además estoy muy preocupada por mi papá. Él siempre dependió de ella y ahora va a tener que arreglarse la sol. ¿Alguna vez me dijiste que tu papá también fue sometido por su madre? Sí, mi abuela era una narcisista dominante, que sometía a mi padre y siempre se quejó de su falta de carácter. O sea, que siguió el mismo patrón de dominio. Y quizás ante esa falta de brújula, buscar a quien lo domine. Por favor, ilumíname. Para poder apoyar a mi papá, papi, ¿estás aquí? Hola, ya llegué. Pa. No hiciste nada. Sigues siendo el mismo blandengue de siempre. Vas a dejar que se salga con la suya. ¿Qué podía hacer? Débil. Eres un débil. Por eso me necesitas. Yo soy la fuerte. Siempre lo fui. Papá, ¿qué haces vestido con la ropa de mi abuela? ¿Qué pasó? Lo mismo me pregunto, ¿por qué estás vestido con la ropa de mi abuela? Esa hija estaba doblando esta ropa. Es confuso. No, como si fuera un sueño. Ya fue un... Pronto me vi como si fuera un sueño. No sé. ¿Cómo puedo saber qué le pasa a mi padre? Estudia de cerca su comportamiento. No lo pierdas de vista y, si es posible, síguelo. Algo disparó esa otra personalidad. Un trauma, quizás. Y la personalidad puede durar cada vez más tiempo. Nunca has hecho nada bien. Yo tengo que hacer las cosas por ti. Siempre tengo que intervenir. Por eso te vengaré. El amante de esa pérdida no se quedará sin castigo. No se burlará de ti. Es hora de hacer lo que Nachito no puede hacer. Hay cosas por ti. No. 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 No lo tenemos que llevarse. Cálmese, sí, sí, cálmese. ¿Pide ayuda? A ver, por favor. Sí, ahora voy a estudiar con más ahínco para poder ayudarlo y que en algún momento pueda salir de aquí. Gracias. Hola, pa, ¿cómo estás? Bien, me he sentido bien. Aún no tengo claro lo que pasó por mi mente, lo tengo como si fuera un sueño. No te preocupes, papá, con la terapia vamos a ayudarte a superar todos los eventos traumáticos de tu infancia. Fue una niñez muy dura al lado de mi madre que no aceptaba mi carácter, pero el doctor dice que ella ya no aparece ni en mis sueños. Qué bueno, eso quiere decir que vamos por muy buen camino. Pero lamento lo que hice bajo la personalidad de ella. Es que no eras tú realmente, era tu alter que dominaba tu mente. Al final, tu mamá fue la mujer que te dominó durante muchos años. Pero ahora siento que ya no pensas sobre mí la sombra de mi madre. Por favor. Por favor. Por favor.